¡Mija, mamá de Mija! No. ¡Mija, por favor! ¡Eso es la hija que tiene un interés! ¡A la casa de mi puta, que sabe! ¡No, la tiramos! ¡Que yo te voy a la puerta de mi casa! ¡Tú tiramos con yo! ¡No, la tiramos con yo! ¡No, la tiramos con yo! ¡No, la tiramos con yo! ¡No, qué feo! ¡Ese nacido, hija de puta! ¡No! ¡Cómo le pego! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Mira cómo me lo pudo! ¡Qué, pija! ¡No, anda, 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 anda! ¡Mandas de hijo de...! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué dice Lala! ¡Cara de pija que son! ¡Mangas de hijo de puta que son! ¡Mirá cómo tiran! ¡Mandas de hijo de puta que son! 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 ¡Sacá bien junto a la madre! ¡Cuántos fotos! ¡Sos un gato! ¡Gato! ¡Eso lo pasó! ¡Mirá bien! ¡Qué hijos de remil putas que son!